Música Efectivamente el día sábado a 22.30 aproximadamente ocurrió una colisión en el kilómetro 3 a la altura del barrio San Martín, más conocido por ahí por el lugar donde Oquivala, lugar donde un vehículo Corsa embistió en la parte trasera de un sabeiro de un señor de nombre Francisco. Bueno, este efectivo de nombre Solís se da a conocer esta situación a través de imágenes de público, conocimiento de vecinos que presenciaron justamente lo sucedido. ¿Y cuál es la situación actual de él? Sí, efectivamente fue un efectivo policial. Este personal desde el primer momento que el oficial se hizo presente en el lugar, el oficial de servicio de la sesión segunda, al observar la forma de este funcionario, procedió a trasladarle a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la justicia en razón de que esta persona, conforme a los testimonios, como usted me dijo, se encontraba en un estado no adecuado a una persona. Bueno, ¿se llegó a hacer el test de alcoholemia? Sí, al momento de, sería estando en dependencia y al momento de presentarse el bioquímico, se negó y bueno, esto pasa de que se hace un acta con presencia de dos testigos, cuando una persona se niega a realizar el alcoholemia. Bueno, lo que dialogamos por allí también es válido informar que se han tomado todas las herramientas que se brinda a cualquier vecino de la comunidad. Sí, efectivamente, nosotros hicimos las cosas como cualquier persona común, usted bien sabe y es público conocimiento también, de que se ha actuado siempre, la policía de acá del Dorado siempre actuó, que todo se trata por igual, más cuando se trata en el estado que se encontraba esta persona. ¿Este hombre está detenido? Sí, continúa detenido a disposición de la justicia, que el día martes estaría pasando al jugado de paz, en el cual se está introduciendo un sumario contravencional, y además se está introduciendo una actuación administrativa interna dentro de nuestra policía, en la cual está a cargo de asunto interna, la jefatura de policía, quién es lo que van, están realizando o están realizando las actuaciones correspondientes al caso. Bueno, según lo que se decía, era que este hombre estaba imposibilitado de manejar durante cinco años. Sí, eso sí, es público conocimiento, pero ustedes tendrían que averiguar en el correcional, en donde él fue, digamos, sentenciado a esa sentencia que usted me estaba diciendo. Ellos le dirían más preciso, en razón de que por ahí hay algunas presentaciones que hizo el propio funcionario. ¿Juntamente con la apelación? Sí, efectivamente. Usted tendría que hablar en el correcional. ¿Cómo toma la policía del Dorado con una noticia semejante? Mire, nosotros como funcionarios, como conductores de acá de la unidad regional y más aún de la jefatura de policía, estas cosas no es frecuente en un policía, pero es como siempre habla el ministro, porque dentro de la policía, los buenos siempre se les va a dar lo mejor y los malos se les va a separar de la fila nuestra.